¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una sierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralío! ¡Ese porfirio Cadena tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que anda lo sigue la Coralío! ¡La Coralío! ¡O el veneno de una mujer! ¡Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco! ¡Porfirio Cadena! ¡El ojo de vidrio! ¡Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña! ¿Usted es Porfirio? Sí, Severo. Yo creo que tú me vistes nomás una vez. Cuando estuvimos hablando allí en el jacalón que está al fondo de la cantina de Lupe. En paz descanse, ¿verdad? Sí. Estas balas y estas pelucas son postizas. Aún si no me disfrazo yo de vez en cuando. Como ahora que no quiero que me reconozca la policía. Leímos en el periódico lo que te pasó anoche. Dime quién te hirió, firme. Porque ni tú puedes escorzarte mucho, ni yo estar aquí demasiado tiempo. ¿Qué pasó, Severo? ¡Pos! Con su antiguo disfraz de anciano respetable, Porfirio Cadena había penetrado en el hospital hasta el cuarto que ocupaba Severo Cantú, herido por Lino la noche anterior. El pobre Severo lo miraba con los ojos llenos de asombro en aquellas cejas postizas que ocultaban el ojo de vidrio y aquellas barbas que disimulaban sus facciones. Para la policía, aquel disfraz era casi familiar. Y si el inspector Perdomo hubiera sabido que aquel Severo Cantú, recogido por una ambulancia de la Cruz Roja, era hermano del finado Lupe del mismo apellido y había sido herido por Lino Buitrón, indudablemente hubiera pensado que por ahí caería Porfirio Cadena y lo hubiera descubierto por sobre su viejo disfraz de anciano respetable. En esa colonia, por la calle Felipe Carrillo, tal mesón que se llama La Amistad, yo estaba alojado ahí. Iba a acostarme después de haberlo andado buscando a matarlo. Entonces lo vi deparado en una esquina y se tiré. Y no le dices. No, corrió el desgraciado y se paró hasta la otra esquina. Pero yo le di la vuelta a la mazana. Le caí por detrás. Pero yo había disparado cinco tiros. Sin darme cuenta, le tiré el otro y se lo di. ¿Lo erites? Sí. Pero no pude darle más. Mi pistola ya no tronó. Entonces saco la suya y... Está bueno, está bueno, está bueno. Ya no hables. Ya no te esfuerces más porque te hace mal. Nosotros vamos a estar pendientes para que no te falte nada aquí en el hospital y que sanes. Y vamos a buscar a ese traidor delino para acabar con él. Sí. Sí, me muero. Dígale a... No, 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 no te mueres, no te mueres. No pienses en morirte. Aquí te vas a curar. Estás joven. Tienes que sanar y volver a tu casa. Y nosotros nos encargaremos de lo demás. Ay, nos estamos viendo severo. Gracias, Porfirio. ¿Dónde está, Porfirio? Pues está malherido. Pero se me hace que se va a curar. Pudo hablar muy bien conmigo, batallando, pero está en su conocimiento. Sí, sí. ¿Y qué dice? Por ese rumbo donde lo hirió Lino. Tu mesón que se llama, mesón de la amistad. Ahí debe estar Lino. No, ahí estaba alojado severo. Iba para allá cuando revisó a Lino y le tiró, pero no pudo darle. Y cuando se le acabaron los tiros, pues Lino lo fregó. Desgraciado. Pero lo hirió. ¿Severo Lino? Sí, sí. ¿De veras? Sí, hombre. Pero como se le habían acabado los tiros, pues no pudo descenderse cuando Lino sacó su pistola y se la vació. Sí, guagua. Hubiera tenido más cuidado. Y ahora ya pasó eso. Y que a nosotros nos sirva de experiencia pasándonos tópenos con él. Ajá. Yo lo mato donde quiera que lo encuentre, Porfirio. Conmigo no va a tener ventajas ese cobarde. Tiene que estar por ahí cercas de donde lo cayó Severo. Eso sí puede ser. Lino tiene que haber andado con Valescinte de las heridas que le dio Rutila. Y no puede haber llegado de muy lejos. Con seguridad que ese escondite está por ahí cerca de ese lugar o de esa esquina de las calles Cerón Proali, Ricardo Flores. Por ahí vamos a buscarlo esta noche, Porfirio. O voy yo solo... No, 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 no te precipites, Pado. No te precipites. Porque vamos a dar lugar a que ese desdichado de Lino nos vaya doblando a uno por uno. El tiro que le dio Severo puede ser malo, puede ponerlo en mal estado. Pero si se fue el muy traidor o si puedo irse por su propio pie, pues quiere decir que no iría mal herido. Pero una herida además de las otras que apenas estarán curándose, pues lo van a poner en cama otra vez. ¿Y cómo sale entonces? Tenemos que dar una vuelta por ese lugar y vigilarlo estas noches. Pero puedes tener la seguridad de que no va a salir a la calle hasta que pasen unos dillitas. Vente, vámonos. Sí, vámonos. ¿Y ahora de qué te ríes? Pues, ¿quién sabe qué pareces con esas barbas? No te burles de las barbas de un venerable anciano. ¿Te sientes bien, Lino? Sí. Gracias a Dios parece que no fue un tiro malo. Acabo de leer la noticia en el periódico, Lino. ¿Cuál noticia? Una ambulancia de la Cruz Roja recogió a ese hombre. ¿Será de la Cruz Verde? No, no, Lino. Fue la Cruz Roja. Lo recogió mal herido y se lo llevó al hospital. Anoche lo operaron y dicen que quedará bien si no hay complicaciones. Mentira tú, ya estoy, hombre. Lo dices para asustarme. Ya sé que metí la pata anoche por andar en la calle. Pero no me digas mentiras en el estado aunque me encuentro, hombre. ¿Aquí está el periódico? A ver. Aquí tienes la noticia. Léela tú mismo para que te enteres de lo que pasó. A ver, a ver, a ver. No creas que estoy enojado contigo, Lino. Es que estoy pensando en las consecuencias que puede acarrearnos esa noticia. Te andan buscando todos. Porfirio, Pablo, Rutila, ese muchacho severo y sabe Dios cuántos más. Y ahora ya saben por qué rumbo andaba. Sí, guagua. De veras. Van a buscarme por este rumbo. Pero te voy a hacer una cosa, Toño. Aquí dice las calles donde hallaron herido a severo. Pero yo puedo haber venido de muy lejos. Sí, así herido como estás. Así convalesciente ibas a venir de muy lejos. No seas niño, Lino. Te van a buscar por esta colonia proletaria. Aquí en las calles que dice el periódico. Y si vienen a llamar a esa puerta, yo no sé lo que voy a decirles ni lo que voy a hacer contigo, Lino. Toñito, tú no vas a abandonarme en esta situación, hombre. Yo y tú no somos dos desconocidos. Acuérdate cuando lleve al río, pa... Cállate. ¿Ya vas a salir con eso? ¿Qué voy a explicar si descubren que te he tenido aquí oculto? Toñito, hombre, el inspector de policía está de acuerdo conmigo porque yo le andaba entregando a Porfirio y no te hará nada, hombre. No me refiero a lo que pueda hacerme la policía por tenerte oculto en mi casa. Hablo de mi persona, de mi decoro, de mi honra. Cuando el mundo sepa que en mi casa he tenido noche y día un hombre ocultándolo como si fuera para mí solo. Ay, Toñito, si vienen a tocar esa puerta yo me escondo en el baño como el otro día que vino Rutila. ¡Ándale! La más peligrosa es Rutila. Ella vino a buscarte el otro día. Ella vino sospechando que yo pudiera tenerte aquí oculto porque sabe que tú has andado detrás de mí. Y estoy seguro que volverá ahora que lea la noticia en el periódico porque va a darse cuenta de que el lugar donde recogieron a ese muchacho herido está muy cerca de aquí. Toñito, Toñito, tú quieres arreglarlo todo con tu Toñito. ¡Ándale! Ahí la tienes. Esa debe ser Rutila. No le abran, no le abran. No la dejes entrar. O mejor, no le abran la puerta, Toñito. Sí, Toñito. Anoche que me dijeron que el herido se llamaba Severo Cantú, no le di importancia al hecho. Pero hoy en la mañana que leí la noticia en el periódico con todos sus detalles, recordé que este muchacho es hermano del finado Lupe Cantú. Sí, inspector. Quería matarme. Yo salí a la calle a comprar una medicina. No digas mentira, Lino. Yo me quedé dormido, inspector. Y este insensato aprovechó mi sueño para salirse a la calle. A dar unos pasitos. No vaya a quedar en Ballestá, hombre. Unos pasitos a las altas horas de la noche, chuli. Pues de día me pueden reconocer, hombre. ¿Y qué pasó de anoche? ¿No te reconoció ese muchacho y por poco te mata? No crea, inspector, que esté en la cama por las otras heridas. Es que anoche llegó chorreando sangre como un nazareno muriéndose, cayendo en mis brazos casi desvanecido. Toño... Estoy diciendo la verdad para que lo sepa el señor inspector. Ah, y sabe usted quién creíamos que era cuando llamó? Rutila. Rutila Rodríguez. La tejana esa que es una fiera con faldas y que lo ando buscando para matarlo porque dice que este asesinó a su hermana Dubíjes. Pues aquí estuvo un día a buscarlo y Lino se escondió en el baño. ¿Qué va a suceder cuando venga otra vez y lo encuentre? Ayúdeme, inspector. ¿Quieres ir al hospital para que te curen bien? Pues... Pues... Pues cómo la ve usted, inspector. Te voy a decir lo siguiente. Hoy por la mañana telefoné al hospital preguntando por el estado del herido Severo Cantú luego que había leído el periódico. Bueno, pues me informaron que estaba mejorado dentro de su gravedad y cuando les pregunté si nadie de su familia lo había visitado me dijeron que solamente el médico de la familia pues que es un anciano de nombre Fabián. Bueno, Fabi... No recuerdo de qué. Pues estoy seguro que no existe ese médico anciano y que quien visitó a Severo hoy por la mañana fue Porfirio Cadena. ¿Porfirio? Mejor no me lleve al hospital, doctor. Toma unos policías en esa puerta para que no entre en aire y menos Rutila porque sea bien a tratar de fregarme. La mate, inspector. No te conviene acabar los días de tu vida en presidio, Lino. Y no creo que Rutila te encuentre aquí en la casa de Toño. Mucho menos habiéndolo registrado antes, como dice Toño. Quédate aquí y cúrate para que puedas marcharte lejos donde no te alcancen las balas de los que quieren liquidarte. Rutila es la que quiere matar, inspector, hombre. Hay otra persona que quiere liquidarte y que es más peligroso que Rutila. Porfirio Cadena. ¿Cómo no me dijiste que anoche cuando te telefonó Alejandro era para decirte que la policía cayó herido a Severo Cantón? El hermano Alfinado Lupe. Es mejor que algunas cosas no las sepas tú, Tacha, para que después no andes con chismes. Yo nunca he sido una chismosa. Tacha, vas a tomar vino aquí en mi casa. Deja esa botea o te la quites y te doy con él en la cabeza. Mira, Teresa, tú me has dicho que no vaya a tomar en la cantera. Yo tengo mi problema y tengo que echarme unos tragos cuando me acuerdo de él. Por eso me truje la botea para la casa. ¿Cuál problema tienes tú, embustera? El que a ti no te importa. Y si no quieres que beba aquí en la casa, entonces inmediatamente me voy a la cantina donde el gordo no me dice nada. Salud. Estás atrasada, tacha. Entre más vieja más taruga por no decirte otra cosa. Eso de tu problema no es más que un pretexto para andar tomando vino. Pero prefiero que lo hagas aquí en la casa y no andes en la cantina emborrachándote entre los hombres como si fueras una cualquiera. Yo sé darme mi lugar, manita. Sí. Y estoy vieja. No, no tengo un nombre como lo tienes tú. Pues déjame darme gusto en lo que me cuadra. Oye, oye, ¿y pa' qué le echas tanto al vaso, tacha? ¿Y qué gano con echarle chorritos, mamá? Como quera tengo que acabarme la botella. Ese lino, buitrón, mi abuela, es una cuerda muy encera. ¿Y qué tienes que ver tú con ese desgraciado? No, o yo no. Salud. Oye, 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 no te lo tragues todo, mujer. mira, Teresa, yo no tengo que ver nada con lino, buitrón. Ah, el otro día me emborraché con él, pero, pues, fue de casualidad. Ja, 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 yo no hago ronda con pericos porque, bueno, tú sabes lo demás. ja, ja, ridícula que te pones con tanto trago. Yo no tengo que ver nada con él, pero, mientras que Porfirio y Pablo Garza Reyes lo andan buscando para matarlo y no le mete de balazos a otro de sus compañeros. Es mejor que se calle en la boca. Y casi en sus narices como burlándose deos. Y la verdad, Teresa, que Porfirio ya no es el perdonad de aquellos tiempos. Mira, Pacha, si no dejas esa botella y te vas a acostar. Mira, levanto y voy y te la quebro para que ya no estés fregando. No estás hablando tú, está hablando el vino que te has tragado. ¡Joyites! Yo me acabo la botea aquí, si quieres. Y si no, me la voy a tomar a la cantina. Mira, mira, pues ni te la acabas aquí ni te la vas a tomar en la cantina porque te la voy a quitar y te vas a dormir la mona. Teresa, dame esa botea. Es inútil que te la escondas por detrás porque te la voy a quitar. ¡No! ¡No lo hagas, Teresa! ¡Ya la paga! Porque es mi gusto y a ti te importa pura fregada. ¡Dámela! ¡Dámela! Si no quieres que usted la quite a la fuerza. ¡Dámela ya! Porque ahorita te doy un aventón y va a salir de taleta. ¡Dámela! ¡No te doy nada! ¡Ya paga! Ya no me estés fregando. Al cabo, me tengo que ir de esta casa porque ya no tengo nada que hacer aquí y ya no quiero nada tampoco con la policía ni con el viejo inspector porque me manda a Chirona. ¿Qué estás diciendo, Tacha? No estoy diciendo nada para que te lo sepas de una vez. Yo, yo fui la que denuncié a Porfirio la otra noche. ¡No estás echando mentiras, Tacha! No estoy echando mentiras. ¡Aborracha! El inspector quiere mandarme a la penitenciaria porque dice que yo maté a la vieja que era de la casa de huéspedes, la de la sombría. Bueno, pues hicimos un trato. Él no me encerraba y yo le entregaba a Porfirio. ¡No es verdad eso, pensado! Es la pura verdad. Yo estaba escondida en el baño cuando se telefonó Porfirio. Me gritaste, me llamaste, pero yo no quise contestarte. Y oí cuando dijiste que estaban en ese tejaban de la colonia popular. Y luego hice como que venía de la calle. Y te dije que había salido a mercar unos cigarros. ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Si me preguntas por qué te pego. ¡Por esto! ¡Ay! Mira, vuélveme a pegar para romperte la botella en la cabeza. Vuélveme a pegar para que lo mire. ¡Vete, tacha! Vete por tu cuarto y enciérrate ahí. Para que se te pase la borrachera y me digas que todo lo que me has dicho es el proceso de tu borrachera. ¡Tení en tu cuarto! ¡Y déjame pensar lo que tengo que hacer! ¡Ábrese! ¿Le dijo algo Teresa? No he hablado con ella. He tenido miedo para darme por su alojamiento porque puede caer la policía. Pues yo le dije a ella anoche que si usted se comunicaba para allá que le dijera que tenía urgencia de hablarle. Ya se lo dije la otra noche. Voy a casarme con Lucila. Y ya te dije que hicieras lo que quisieras, mijo. Ya te dije que no me gusta que te cases con la hija del hombre que me ha perseguido toda mi vida. Pero si encima tú lo quieres pues ni modo y ya te lo dije. Pero es que el inspector quiere que usted vaya a pedirle la mano de Lucila para mí. ¿Qué? ¿Y no te das cuenta de que lo que quiere es ponerme una trampa? No, no se trata de eso, señor. Pero si tiene miedo... Virio Cadena no le tiene miedo a Naiden. Hasta mañana, Lino, porque yo tengo mucho sueño y me voy a dormir. Ándale. Hasta mañana, cariño. ¿Qué es verdad? Calla, calla. ¿Quién es? ¡Rudila! ¡Toñito! Soy yo. Y vengo a matar a este mugroso asesino. Píntate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. ¡La mató, señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Muy venenosa, muchachito. Le dicen la coralío. ¡Vuela, vuela, palomita, y anda a decirle a porfirio que por donde quiera que anda lo sigue la coralío. de la coralío. ¡A la musst! ¡A lajes es! ¡A la Morto! ¡A la oreja! ¡A laối! ¡A la PO 시.